Tecnoferse Tecnología para el Agro presenta Muy difícil de explicar Ya ves, hoy sí hubo un pequeño repunte Gracias a las tiendas Pero no existe un día definido para la buena venta Eso es muy valeable Entonces se nos complica todo el panorama Para poder generar un pronóstico adecuado No sabemos a ciencia cierta qué es lo que sigue Se necesita más afluencia de compradores Lo que sí podemos contarles es que hoy Amanecieron muchas frías zonas del país Bueno, zonas frías del país Dije todas las revés, salcosas ¡Ay, qué chistosito! Quizás eso permite que bajen los volúmenes Y que los precios puedan sostenerse o subir Pero es una mera especulación Y por lo menos hoy no sucedió Por lo pronto, les seguiremos reportando Qué es lo que está sucediendo En las tres principales plazas del país Y si hablamos de los precios A las diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta pala Para la central de abasto Se subieron de la Ciudad de México Los precios de los cartones muy buenos En tres cuartos y rayados Van de los 160 a los 130 ¡Ay, papito! Más regulares de 120 a 90 Y ya más malos de 80 a 60 ¡Papilito! Empezamos a ver la luz Se subieron 20 pesitos Un billetito azulito De esos donde viene Benito Camelo Amanecieron activas las ventas Para los forales y las tiendas Y los que madrugaron Aprovecharon el precio Pero más tarde la tuvieron que aflujar Como Tutankamón Así es A media mañana Se puso lenta la plaza Para los plásticos De 20 a 22 kilos En color rojo Los precios fueron de los 230 a los 160 También se subieron ¡Qué bueno! ¡Perro babocho! ¡Perro babocho! ¡Cómo te quiero cuando te chuve! Pero solo para el que tiene muy buena calidad Y tamaños grandes O sea que las tallas grandes, ¿verdad? Y las cajas de 24 a 26 kilogramos Se vendieron de 280 a 240 Y las mexicanitas se mantuvieron En los 140 a los 120 Guadalajara, Jalisco La perla tapatía Los precios de los cartones Van de los 150 a los 130 pesos ¡Ay! ¡Se mantuvieron! Esos tinos se bajaron como Tuxón anoche Los colores bajos son los que se hagan más caro Y las tiendas son las que emanecieron comprando Y los rojos los tienen de 20 pesitos abajo Pero hay poco jalón para lo local Los taras de 20 kilogramos van de los 150 a los 130 ¡Chista! ¡Razo, razo! ¡Marramarre! ¡Se desplomó esta presentación! Lo que pasa, Pancho Es que no tienen nada de calidad Y es la única forma de moverlos Para Monterrey Los precios para los regios Van en las calidades muy buenas De los 200 a los 180 ¡Ay, papá! Se subieron, Padre Santo Como decía el gran poeta Y filósofo de Güemes ¡Qué bonito es lo bonito! Y lo feo No es tan feo Te dije ayer Que lo grabíamos los 200 baros Se subieron los 20 pesos Pero solo para los que tienen Primeras calidades Bueno, pero es algo Los tiendas también amanecieron Comprando en Monterrey Y la venta local sigue lenta Las primeras son las que traen el movimiento Hubo igual de entradas Y se quedaron con un poco menos de inventario Y tú te quedaste con el hocico Oh, te he abierto Porque yo dije 200 y 200 Logramos, papá Y si hablamos de los precios Y el panorama para los Estados Unidos Nuestros amigos americanos Están vendiendo en ventas De volumen de 12.95 A 10.95 ¡Ay, chiquitito, listo, penteo Que ven con tu mamá ¿Cómo te quiere tu papá? Ven ¡Vámonos para arriba! También tambor, tampico, trampolín Un dólar, un dolor Un verde, un billuy Un Jorge Wachiton Una doña Ecloteidation Un unedólar Para arriba es para arriba Está más activa la venta Y la rotación de inventarios Por consiguiente Hay más llamadas para las clientes ¡Ay, güey! Este güey ¿Tú cómo sabes? ¿Eres espía o qué chinflado? Este güey sabe todo A ver cuántas veces se han levantado Orinar a tomar café Ya se dieron cuenta Que los precios baratos Eran para las calidades regulares Y los tomates regulares O malos Nos están moviendo Y yo Lo sé todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Este güey ya se volvió loco Mi estimado Lando Palomino Infórmenos Guíenos Usted que va y viene al futuro Usted que es el brujo De los precios Brujo de Catemaco Por supuesto Mi volador de Papantla Díganos ¿Qué nos espera para mañana? Sábado, domingo Lunes El jitomate Para los Estados Unidos Bueno, como les he dicho Nuestro pronóstico Por el momento Es difícil de definir Pegó más frío En la República Mexicana Y eso ha afectado Un poquitillo Los envíos Para Estados Unidos Sin embargo La oferta De producto mexicano Se ha estado incrementando Pero hoy Se movieron Muy bien Así que Lo que estamos esperando Es una tendencia Estable Hacia la alza Sí, señor Creemos Creemos Que pueda subir Pero no lo podemos Asegurar Por lo pronto Les seguiremos informando Cómo está la cosa Y el tipo de cambio Sigue bajón Pero sigue siendo Buena opción Exportar Órale pues Y si hablamos del clima En las diferentes áreas Productivas del país En las que actualmente Están produciendo O están a punto De producir Habrá lluvias Todas y cada una Con riesgo de granizo Torrenciales Para Chapas y Tabasco Intensos Para Campeche Oaxaca y Veracruz Y fuertes Para Michoacán Guerrero y Yucatán Y en cuanto a la temperatura Los únicos estados Más cálidos Que actualmente Están produciendo Serán Sonora Sinaloa Y Nayarit Y para el resto De la República Mexicana Vemos noches frías Y temperaturas Más bajas Debido a que cada vez Se aproximan Más los frentes fríos Muchísimas gracias A toda la raza Jitomatera Que nos escucha A través de nuestras redes En México Estados Unidos A través de Facebook A través de Whatsapp Y lo que sea Ya somos más de 20.000 Agricultores En Facebook Y en Whatsapp Y todo Nuestros chats Están bien activos Y ahí nos compartimos Y nos cuidamos Entre todos Y al que no le guste Que chifle la loma Y así da mucho gusto Renunciar Que los precios suben Cuando los precios suben Y bueno Si alguien te pregunta Cuánto cuesta No lo dudes Dígale Tecnoferza Tecnología para el agro Presentó Tómate esto Huele obo 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 Huele obo